Señor Guido Alberto Wisterfeld, ¿Juráis por la patria, la provincia de La Pampa, y la memoria de tu padre, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Hacienda y Finanzas, para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar fielmente la constitución de la provincia de La Pampa? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanden. No supe llevar bien la negociación con renta, no lo supe ser, evidentemente ha demostrado que el gobernador lideró la negociación con éxito, y bueno, son etapas que se cumplen. ¿Es especialmente por el conflicto de renta? Principalmente por el conflicto de renta, y una situación personal de muchos años, hace más de 21 años que soy Ministro, el desgaste es muy grande, el cargo es muy grande, por supuesto que gracias a Dios tenemos un equipo tan grande que hemos tenido y se ha formado, y que bueno, lo acaba de ratificar el gobernador con... que va a seguir, casi que una condición para que Guido aceptara, así que bueno... ¿Es la solución que se lleva al conflicto, usted está de acuerdo, o también es uno de los motivos por los que se va? Yo creo que hoy tenemos que hablar del que viene, que es una persona muy capacitada, de muchos años en la administración, me acuerdo que cuando creamos el CEPIP, fue el primer organizador del CEPIP, así que creo que es algo que evidentemente nos va a servir, va a seguir, y bueno, ahora tendré que apoyar al peronismo desde otro lugar, desde otra función, y bueno, y al menos tener un poco más de tiempo para mí y para mi familia. ¿Qué tuvo de particular este conflicto con los trabajadores de rentas que lo hace a usted tomar esta decisión? Porque sin duda se ha enfrentado a otros momentos críticos en la administración pública. La diferencia es el hecho de honor, entre comillas, y tener un paraguas protector, o un paraguas, una red de contención, que es haber cumplido en enero los 65 años y poder jubilarme. Esta es la realidad, y bueno, hay un desgaste natural en cualquier función pública, pero lo mío ya era muy arduo, desde lo personal, y bueno, me parece que era oportuno el momento del cambio, y el miércoles pasado, cuando le presenté la renuncia, como bien dijo el gobernador, dilató la aceptación, tratando de convencerme para que me quedara, pero evidentemente, así como lo había presentado, era indeclinable, y bueno, gracias a Dios me lo ha aceptado ahora, y ahora la aposta la toma Guido, una persona con mucha capacidad y con un equipo muy fuerte atrás.